¡Oye! En Vivo, en Vivo, 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 Vivo ¡Oye! ¡Arriba la gente chalera! ¡Y ahora sí! ¡Canto Andino Internacional! Y esta vez, con Sergio Camarín, Mayanero ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¡Nada, nada! ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Cómo dice? Muchas veces he intentado olvidarte para ser Pero ese terco, terco corazón sigue queriendo ¡Así! Y muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese terco, terco corazón sigue cantando Eso sí ¡Edgar! ¡Gigante Producciones! ¡La gente de Alequipa! ¡Epa! ¡Edgar Gincho! ¡Perco corazón! ¡Mañaneros! ¡Tengo asa! ¡Para ti! ¡Arriba los corazones enamorados! ¡Ya no sufres! ¡Ya no llores! ¡Dónde está la gente guaracita! Sin tu amor, yo no puedo más vivir Sin tu amor, yo no puedo más vivir Sin tu amor, yo no puedo más vivir Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese terco, terco, terco corazón sigue cantando ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Norma pasa! ¡Rosmery con cariño! ¡Y ahora! ¡Todos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, don Sergio! ¿Quién no para en las cantinas? ¡Toma de una cervecita! ¿Quién no sufrió una decepción? ¿Quién no lloró por un amor? ¡Vamos! ¿Quién no para en las cantinas? ¡Toma de una cervecita! ¿Quién no sufrió una decepción? ¿Quién no lloró por un amor? ¡Abrida! ¡Ese besito! ¡Le costadito! ¡Ese cervecita! Arriba, arriba, una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Muévete, muévete, muévete Achórate, Sergio, achórate Vive la vida, goza la vida Para el pedacito de cielo Luis Ángel Cruz Y rocío en mi corazón Cantón Dino Internacional, arriba Suavecito, ay que rico, ay que rico Suavecito, como te gusta y te vacila Oye papi, mi baratino Esa guitarrita Toma, toma Y nos vamos por todo el Perú Con cariño Eduardo Bucha El faraón de Quintaya Se cansaron Oh, 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 oh Esto es lo que pasa el Chelita por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!